Baila, 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 la mi patrona El cuarteto que les traigo se baila rico Cuando tomamos fernet quedamos loquitos Respetando el 70, 30 y mucho hielito Nos vamos todos pa' el party bien borrachitos El cuarteto que les traigo se baila rico Cuando tomamos fernet quedamos loquitos Respetando el 70, 30 y mucho hielito Nos vamos todos pa' el party bien borrachitos Baila, 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 la patrona Bailando, bailando, bailando bien pegadito Cuando canta la patrona se sienta el ritmo Bailando con tu pareja abrazadito El mambo de la patrona se siente rico Bailando, bailando, bailando bien pegadito Cuando canta la patrona se siente el ritmo Bailando con tu pareja abrazadito El mambo de la patrona se siente rico Baila, 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 baila La patrona La patrona Esto es pa' amanecer 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 Dale con todo Dale con todo La batona Esto es pa' amanecer Esto es pa' amanecer Esto es amanecer Dale con todo, dale con todo Dale con todo, dale con todo Dale con todo, dale con todo Dale con todo La patrona Dale con todo, dale con todo